El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo En muchos lugares donde yo voy y hablo de que yo soy un hombre religioso, de que hay que creer en Dios y en la fe, me miran un poquito como que soy un pájaro raro, porque los jóvenes hoy día están un poquito olvidados de la fe. Entonces me siento con mucha energía verlos todos ustedes. Me gustaría ver a más gente joven acá, pero Dios quiera que vengan muchos más jóvenes a nuestra congregación. Y toda esta linda gente que sobre todo Chile está hablando de la fe, de que hay que ser buenas personas y de que tenemos que donar plata a los pobres y a la cultura, al deporte. Y hablaba yo con su gente aquí sobre la que yo quería que pongan una nueva ley de donaciones para que no nos castiguen los que donamos, sino que hagamos como en países desarrollados, que todos donan y todos ayuden. Y es muy emocionante estar acá. Mi señora iba a venir, pero no se sintió muy bien. Dios le dio una bendición, así que si Dios quiere en noviembre voy a tener otro hijo. Y me he mostrado en un video de todas las obras que ustedes hacen. Yo no vengo a hablar de las obras que yo hago, pero si entre todos hacemos el bien, como digo yo, vamos a luchar para que el bien le gane al mal. Yo soy de religión judía y soy un hombre muy creyente, me rezo todas las mañanas y yo creo que si somos toda buena gente y creemos en Dios y hacemos cosas buenas, a todos nos va a ir bien. Y no hay otra forma, hay que tener fe. Y la gente me pregunta muchas veces, ¿cuál es el secreto del éxito? ¿Verdad? ¿Alguna gente me toca? ¿Creen que si me tocan van a ganar plata? Yo digo que el secreto del éxito es, sigamos los diez mandamientos, seamos buenas personas, hagamos actos de calidad, recemos y el resto va a venir solo. Principalmente si creemos en eso con fe, estoy seguro que va a resultar. No sé si me permite darle una bendición para esta linda gente, yo no soy nadie tan especial como estos que están acá, pero me gustaría, si cerramos un poquito los ojos. Dios nuestro, rey del universo, y al online, king of the universe, give you a blessing to these people of Chile. Dale tu bendición a esta linda gente de Chile, de la iglesia evangélica, y que por cientos de miles de años sigan haciendo bien, y que tengan hijos sanos, y que no tengan enfermedades, y que no tengan ningún problema económico, y que seamos un país fabuloso. Amén. Muchas gracias. A mí no me gusta que me den regalos, a mí me gusta, a mí me den regalos. Yo sé que no me invitaron para pedirme nada, pero como Dios ha sido bueno conmigo, de todas maneras, para todas sus obras sociales, me gustaría darle una gobernación de 50 millones de pesos. Como Dios le solicita a esta iglesia, queremos hacerle entrega lo que es más preciado para nosotros, las Sagradas Espíritas. Amén. Aplausos. 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 Le entregamos además el libro, un testimonio de fe que relata a los cien anas de la iglesia metodista pentecostal. Aplausos. Y teníamos también para su esposa, la Sagrada Biblia y un hermoso rama de su mano. Nuestros saludos para ella, el Señor la bendiga y la amada. Aplausos. 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 nos ponemos despiertos en el nombre del Señor bendito Dios y Padre Celestial gracias te damos Señor por don Leonardo que venido a conocer lo que es la Iglesia Evangelica adoramos al mismo Dios y pedimos en estos momentos que tú le bendigas a él grandemente a su esposo Señor que su embarazo sea sin problema la resubstación tú la guardarás y la cuidarás para que hoy en el momento de la reunión tú verás a través de las manos de los hombres y llegarás a tu abuelita con grande bendición Padre Celestial le damos gracias por el Espíritu y generoso de tu hijo que él siga siendo al día de donde quiera que esté porque tú dijiste Padre Sá cuando lo hiciste como uno de estos pequeñitos conmigo lo hiciste por lo tanto bendimos que esta bendición que viene a través de Abraham será permanentemente con él y con tu iglesia también porque para la Dios Celestial a nosotros somos la nueva Israel espiritual y por eso te alabamos y te glorificamos en esta conciencia que tu bendición irá con él te la damos gracias todos lo logramos por Cristo Jesús nuestro buen y bendito salvador amén le damos la gloria a nuestro Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios a continuación el coro de nuestra iglesia alaba el coro britónico de nuestra iglesia alaba al Señor Gracias.